Efectivamente, el Big Data va a marcar el futuro de la sanidad, pero no nos va a pintar el lienzo completo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el qué, y es el sacarlo adelante, pero hoy por hoy vemos muchas dificultades y no sabemos abordar el cómo. Yo creo que Big Data no es, como he dicho antes, la herramienta con mayúsculas, sino que es un vehículo para orientar nuestras actividades de investigación y que en esta investigación estamos todos involucrados, no podemos actuar aisladamente.